Mi búsqueda diaria Un devocional de Aiden Wilson Tozer que te ayudará a meditar en tu búsqueda de Dios. En Luz a las Naciones, Canal Cristiano de Comunicación, puedes escuchar cada día este nuevo espacio. Mi búsqueda diaria Para pasar tiempo en la presencia de Jesús, meditando en su palabra. Buscad a Jehová mientras puedas ser hallado. Llamadle en tanto que estás cercano. 6 de septiembre Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Lamentaciones, capítulo 3, versículos 22 y 23 Permíteme brindarte algunos datos sobre la misericordia de Dios. Según lo que nos revelan las Escrituras, la misericordia de Dios no tiene principio. El río Mississippi, por ejemplo, tiene un principio en el norte, en Minnesota, y recorre largas distancias hasta el Golfo de México. Comienza en un punto y termina en otro, y lo que hay en medio está todo afectado por ese principio y ese final. No tenemos que pensar en la misericordia de Dios como algo con principio y fin, con origen y final. Nunca comenzó porque es un atributo del Dios no creado, de modo que existió siempre y nunca fue más de lo que es ahora. Si piensas que hubo algún momento del pasado en que Dios fue más misericordioso que ahora, te equivocas de plano. La misericordia de Dios no cambia, fluye del corazón de Dios, sin principio, sin final. Es absolutamente pura en todos los aspectos. Así, como Dios fue misericordioso con Moisés, Abraham y todos los personajes del Antiguo Testamento, también lo es hoy contigo y conmigo. La misericordia de Dios es lo que hace que mi vida tenga la alegría, el gozo que vivo hoy. Oh Dios eterno, tu misericordia, ni una sombra de duda tendrá. Tu compasión y bondad nunca fallan y por los siglos el mismo serás. Thomas Cheese Holm Oremos, oh Dios de misericordia, que nunca falla. Mi vida es lo que es hoy y disfruto de tu gozo. Gracias a la misericordia que derramaste sobre mí. Alabado sea el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias.